Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Slay The Spar y posiblemente el piloto, el capítulo piloto, el primero, el que empezar a usar la cam, vale, me apetece. Alguien me lo ha comentado por ahí, es cierto, vale, no sé, a ver, la comodidad de jugar sin cam es incomparable porque no tienes que preocuparte de mirar una cámara, de arreglar el fondo, de arreglarte tú, vale, y a veces me he puesto que grabar casi que en pelota, ¿sabes? Y he estado a gustísimo, pero creo que con cámara es más divertido porque podéis ver mis reacciones y eso yo creo que va a darle un poquito más de personalidad, así que venga, vamos a darles, jugamos antes con el blindado y con la silenciosa, ¿os acordáis que nos quedamos, tío, nos quedamos en el último turno en ambos personajes? Puta mierda, vamos a jugar con Querebot, ¿vale? Salimos de Ascensión 5 con él, creo que va a estar guay. He puesto, sí, he puesto Ascensión 5, ah, me habéis dicho también que juegue los Daily Climbs, sí, vale, está guay, algunos que son muy divertidos, lo que hace que no tengo la costumbre de jugarlos, pero debería serlo. Remover dos cartas a cambio de perder todo mi oro, esto es muy bueno, ¿eh? Reliquia común, hostia, chaval. ¿Una reliquia de boss? No, esta no la quiero. Estoy entre estas dos, tío, una reliquia común, hace que me puede salir un mojón de reliquia como una casa y remover dos cartas es súper bueno. Voy a quitarme dos cartas, tío, voy a quitarme una strike y un defender. Cuanto más pequeño el mazo, mejor. Voy por todos los eventos. A ver, Cuervo, hace tiempo que no juego Cuervo, tío. Por cierto, Ascensión 5, élites aparecen más frecuentemente, normales son más letales, élites son más letales, bosses son más letales, y me curo menos después de las batallas con jefes. Ya está, pero tienen la misma vida de siempre. Tienes fuerza, ¿te mueres ya o qué? No me lo puedo creer, no tengo nada para descargar. Bueno, le bloqueo todo, ah, no, no, no le bloqueo todo. ¡Muerte ya, pesado! Autoshield, hace muy buena carta, ya que nos hemos quitado un defender, el autoshield es muy, muy buena. Recibir un... vale. Creo que voy a quitarme... no, el sap no me lo puedo quitar ahora, me voy a quitar un strike. No, no, un strike no, me voy a quitar un defender. Qué pequeñito el mazo, eh. Nos hemos quitado tres cartas en solo dos pisos, tío. Me autoshield está bien. No voy a... a ver si con suerte descarga aquí. Vale, el sap... está muerto. Pam, pam. Intentaré ir a por un mazo de... de truenos, tío. Eso es lo que más me gusta, el mazo de truenos y de... de oscuridad. 8 de defensa. Vale, está muerto. Por esto, aquí la cámara no molesta, ¿verdad? Aquí simplemente se ve el tamaño del mazo. Lo puedo mover si queréis, a ver. Lo puedo mover un pelín. ¿Eh? Vamos a ver un pelín así para que veáis el... O no, que os follen. Tío, no sé. Voy a ponerlo aquí. ¿O aquí abajo? Creo que aquí abajo está bien. Aquí abajo no molesta nada, ¿no? Bueno, no sé. Ahora lo veremos en combate. El clau no lo quiero. Rebound tampoco. Recursion. Recursion sí que es buena carta. Sobre todo ahora que no tengo mucho... Muchas cositas. Rebuena carta. Maravilloso. ¿Otro strike? Me quitaría un... Me quedo sin daño si me quito un strike, ¿eh? Igual si me quito un defender me quedo sin defensa. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué hago? ¿Qué me quito, tío? Tengo tres defensas y tres strikes. Voy a quitar un strike, ¿vale? El riesgo de quedarme sin daño, tío. ¡Oh, qué sueño! No, aquí me tapa la energía. No, tío. Aquí no puedo poner la cámara. Me tapa la energía. Voy a ponerla donde estaba antes. Lo siento, ¿eh? Voy a ponerla aquí un poquito más arriba. Para que veáis... Podáis ver el número de cartas que tiene el mazo. Y ya está. Autoshield. Vale, maravilloso. Nos hemos defendido de todo. Zap. No voy a descargar ahora el orbe. Vamos a esperar que haga un poquito más de daño. Recursión, si está bien. Zap y defender. Nos defendemos sobre todo. Podría haberle matado, creo, ¿eh? Vale, está muerto ya. Estupendo. Poción de esteroides. Glaciar. No, no me interesa. Lo he nerfeado, por cierto. Le bajaron la defensa. De 9 a 8. Le bajaron la defensa al glaciar. Hostia, a más me gustan. Boot sequence. Lo sé que boot sequence... Boot sequence se extingue, ¿sabes? Steam Barrier no. Steam Barrier simplemente baja. Me gusta más Steam Barrier. Me gusta más Steam Barrier. Porque a pesar de que se baja, sigues teniendo defensa para otros turnos, aunque sea menos. Y eso está guay. Tío, podía haber ido por la izquierda y me llevaba dos... Dos de estas, tío. Voy por el élite. Tengo poción de esteroides que puedo utilizar en cualquier momento. A ver, Zap. Strike. Recursion. Tiene que haber ido a por este, tío. Mira que lo dije en la episodio anterior. Hay que matar a uno de los lados siempre. Porque en este turno te atacan los dos. Pero bueno, tenemos esto. 18. Ya nos defendemos de todos, ¿vale? Bueno, de todos. Me como dos. Siempre hay que matar a uno de los lados, tíos. Matar a uno siempre de los lados. Para no comerte 18 de daño en algún turno. Tío, pero ataca. ¿Quién tienes que atacarme, joder? ¿Me pica la cabeza? Por favor, descarga. Buah, tío. ¡Bien! ¡Bien! Algo bueno, tío. Un poquito de suerte. Que si no, me hubiese comido 18. Recursion. Otro escudo. Vale, maravilloso. Strike. Otro shield. No hace falta. Strike, strike. Vale. Ahora con un zap. O con el double. Ya está. Está muerto. Está muerto. 50% de tu vida te cura 12. Eso está muy bien. Metal Strike no está nada mal. Lo que pasa es que no tengo 5 de energía, tío. Uf. Es que te da 24 de daño y te da 3 plasmas. O sea, buena carta. ¿Vale? Pero necesito más. Voy a llevar el streamline. No hace falta daño, creo yo. Y aquí no sé si mejorarme el recursion. O mejor el streamline. Es que el streamline es muy buena, tío. Auto shield también es buena. Dual cast es muy buena. ¿Vale? Al descargarlos igual, ¿eh? ¿Sabes? Ahí va recursion. Por cero descargo el orbe. ¡La puta concha que parió! Bueno, es recursion, dual cast y streamline. Y le tenemos bastante daño, ¿eh? Vale, creo que ha sido un buen turno. Y podía haberlo hecho con bocón de esteroide. Le hago 5 más de daño, pero bueno. Casi me defiendo de todo. Auto shield. Me encanta que me venga el auto shield. Me como 4. Creo que prefiero comerme 4 para hacerle más daño. Bueno, no hace falta que me coma daño. Me tiro esto y ya está. Streamline por 1, maravilloso. Zap. Dual cast. Streamline. Bien, bastante daño. A ver si puedo matarle ya, tío. Dame, 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 dame cosas. Dual cast. Vale, maravilloso. Perfecto, ni tan mal, tío. Mira que la concha es uno de los peores élites de este piso. Matrioska. Me gusta mucho esta reliquia. Aggregate. Gana uno de energía porque hace cartas en tu pila de robo. Esto es para más adelante. Tenemos un mazo muy pequeñito como para que me valga de algo. Me voy a llevar a cargar batería. Mira, encima me viene genial la matrioska porque viene el cofre ahora. Ahora la duda es... Bueno, espérate. Vamos aquí primero. Pintura de guerra. Y el dodecaedro. Si tenemos a full de vida ganamos una energía cada turno. Es muy difícil tener la vida a tope. Muy difícil sobre todo en ascensión que nos curamos menos después de cada voz. O sea, empezamos siempre dañados. Pintura de guerra me mejora dos habilidades. Con un poquito de suerte me mejora, yo que sé, steam barrier, auto shield, dual cast. Y no me mejora los defender. Con un poquito de suerte, ¿vale? Bien. Bien. Coño. El zap, que tampoco es que sea la mejor carta. Y el auto shield, bien. Hoguera. Bueno, tengo... Tengo... Ay, a ver, espérate. Tengo dos tiendas de camino. No las necesito realmente, ¿eh? Pero hay un montón de eventos. Voy por allí. Diez daño a todos los enemigos, canaliza una oscuridad. El loop me gusta mucho. Pero es que si me doy loop no puedo removerme cartas. Yo quiero removerme cartas. El defender. Me he puesto el cargar batería, no necesito eso. ¡Ah! Era demasiado bonito para ser, ¿verdad? Strike. Tuve que haberlo hecho al revés. Primero el descargar y luego el strike. Pero como soy gilipollas. Auto shield y bloqueo todo, ¿eh? Dieciséis. Vale. Recursión. Vale. Bueno, puedo matarle, de hecho, ¿eh? Cargamos batería y me da una energía por el siguiente turno. Lo cual está genial. Tenemos buen mazo. ¿Vale? Estamos teniendo muy buen mazo. Me gusta. Cargar batería. Defender sin barrier. Mátame si tienes cojones. String line. Otra recursión. ¿Es necesario? Yo creo que sí. Sobre todo si lo mejoro. Ídolo de oro. Sí, de vida máxima, total. Es irrelevante la vida máxima. Esto creo que es el gremlin o como se llame. El goblin. El boss goblin. Posiblemente o me salgan los tres mierdas esos. Así que en tienda no voy a poder comprar nada. Ni siquiera el servicio es de remover cartas. Podría arriesgarme, ¿eh? Es que podría ser élite, enemigo, ¿vale? O sea, reliquia, enemigo y hoguera. Pero puedo morir en este élite. Me va a arriesgar. Ah, mira. Los tres mierdas estos. De puta madre. A ver, cargar batería. String line. Incluso el goblin habríamos podido con él también. Creo yo, ¿eh? Yo creo que no hubiese sido tan complicado matar al goblin. Strike. Strike. Maravilloso. No podía pedirlo de otra manera. Lo que necesito son cartas que me den de esto, tío. Lightning. Lo necesito, ¿eh? Voy a defenderme de todo. No quiero comer tanto daño. Bueno, realmente 36 y 36 son 72. Me conviene bajar la vida, ¿eh? Me conviene que me haga daño. Para curarme un poco con el hueso. Me conviene, ¿eh? Así que voy a pegarle a este. Vale. Como 9. Y así me curo 15, ¿no? 12. Bueno, 12. Está bien. Ya está. Ya no me pegas más espabilado. Tiene que haber matado al otro para que el rayo le diera a este. Bueno, da igual. Nos cubrimos 12. Nos quedamos casi en las mismas, tío. Esta carta es buena. Sin embargo, no se aprovecha mucho con Quervo. Se aprovecha con String line. Apenas, ¿vale? Lo que hace que tu siguiente daño, pues, sea el doble. Pero poquito más, tío. Me voy a llevar Ball Lightning. Tengo que llevármela así o así. Carga batería. 11 y 8 son 19. Me podía haber defendido con esto, pero no quería gastarla, tío. Debería robar, ¿vale? Para cargarme Orbes. Bueno, mira, autoshield no me vale de nada ahora. El tap. Le dejo nada. Eso está bien. Vale, lo bueno es que a 33 de vida me curo. Me curo y eso está guay. Vale, perfecto. Tengo para todo, o sea que... No se va a morir por muy poquito, ¿eh? No se muere por muy poquito, tío. Me he caído la misma de vida. Corgen no lo quiero. Leap. ¿Me podría llevar leap? Nada, tengo bastantes... Tengo bastantes cartas de armadura por ahora. Tengo tres. Tengo tres y un defender. Necesito son cosas de relámpago, tío. No puedo llenar más en más armaduras porque si no va a haber turnos en el que solo me ponga armadura y no me dé nada más. ¿Qué voz es? Podría mejorar, puedo mejorar. Me lo puedo permitir. 11 de daño. Cargar batería. Dual cast. Me gustaría... Por mucho que me gustaría mejorar dual cast, no tengo suficiente canalización de orbes, ¿vale? Como para quitármelos, tío. Así que creo que voy a mejorar mi ball lightning. O el recursion. Voy a mejorar el recursion. Descargarlo por cero no está mal. Vale, tengo suficiente defensa como para que este enemigo no me mate. O no debería, ¿sabes? 16 más 9. Tengo que quitarle 25 de vida. ¿Puedo quitarle 25? 15 y 6 son 21. 21, creo que sí. Sí, de sobra, vamos. Estupendo. Steam barrier. Me gustaría meterle un ball lightning. Bueno, un recursion lo primero. El strike... No, voy a guardar este daño. Como 5. Bueno, está bien. 16 de daño. ¿Puedo bloquear todo eso de alguna forma? Zap, recursion. Vamos a ver, batería. Le voy a pegar. Me como 10. 5 por 4, 20. Me defiendo de todo. Descargo. Vale, perfecto. Tenemos el pin. Punta de boli, creo que se llama. No sé. No me acuerdo. Hacemos 30 de daño. ¡Pum! Recursion. Batería para el siguiente turno. Le seguimos pegando. Y el stream barrier no hace falta que lo use. O sea, que lo desgaste. No hace falta. Zap. Me defiendo, simplemente. Ya le iré matando con las descargas. No pasa nada. Bloqueo todo. Recursion. Recursion. Batería. Streamline. Espérate. Ah, vale. No puedo jugarlo. Ah. Strike. Stream. Vale, está muerto. Bien. Perfecto. Muy buen piso, tío. Ah, por cierto. Han cambiado las posiciones de ataque. Eso está guapo. Han cambiado las posiciones de poder, de habilidad y de ataque. Antes te daban una al azar. Ahora te van a elegir entre una de tres. Eso está guapo, tío. Eso está muy bien. Me gusta un montón. Eso es un buffo tremendo. Forma de eco. Forma de eco. Tengo ya mi forma de eco. Ay, qué pena. Creo que me llevaré la llave, eh. Es que el Sosu, tío. Las posiciones te pueden dar la vida. Un combate. Las posiciones te pueden dar la vida. Esto desde luego que no. La llave, las maldiciones te las puedes quitar. A ver. Las maldiciones es solo una por piso. A menos que tengas... Una por nivel. A menos que tengas la mala suerte. O la suerte, no sé. De conseguir cofres en los eventos. ¿Vale? Te comerás maldiciones también en eso. Pero es que el Sosu, tío. Las posiciones te dan la vida. ¿Vale? Y si llegas a una tienda y te hace falta algo, te compras una poción. Voy a llevar la llave. Por mucho que me duela. Las maldiciones me las quitaré en beneficios de quitarme cartas. Vamos por aquí. Pues está muy bien, tío. De verdad. Han cambiado. Las han bufado en un parche que salió. Creo que ayer. No lo repasé. Lo siento. Luego lo vemos. Metieron eventos nuevos. Cambiaron, creo que cartas. Y añadieron lo de las posiciones. Que está bien. Antes era al azar. Ahora te da a elegir una entre tres. Eso es genial. Impulsión. Tap. Strike. Auto shield. Defender. Vale. Nos defendemos de casi todo. Defendería. Por favor, descarga aquí. Puta madre. Forma de eco ya no lo necesito, en verdad. Hostia, voy a comer un montón de damaje, tío. A ver. Un momento, chavales. 7 y 6 son 13. 11 de daño con artefactos. 7 de daño. Joder, tío. Si hubiese sido algo de daño a todo, habría sido maravilloso. Bueno, espérate. Ah, les mato. Les mato a todos. Claro, les mato. Ya está, perfecto. Pusión de energía. Recursión. ¿Otro recurso? No, creo que sería rezar un poco el rezo con eso. Eventos, va. Remover una carta de tu deck. Thank you. Strike. ¿Verdad? Pusión de oro. Gracias. Uf, aquí me puede salir mal. Aquí puedo perder, ¿eh? En esta batalla puedo perder. Parece que no, pero en esta batalla puedo perder. Vale, bien. Perfecto. Tengo uno bien tocado ya, ¿eh? Se bufan, tío. El problema es que se bufan. A este le mato ya, creo yo, ¿eh? Recursos, un poquito de suerte. Maravilloso. ¿Podemos jugar forma de eco? No tengo defensa. Bueno, tengo una. 30 de daño. Pero es que se va a reducir a la mitad. O sea, que da un poco igual. 40. A este le mato, creo, ¿eh? Bien. Voy a jugar forma de eco y me voy a tirar la energía simplemente para esto, tío. Forma de eco, jugamos doble. Pues, doble rayo. Y strike. Y la tiramos al suelo. Recursion y está muerto. Vale. Robar 4 cartas, tío. Self-repair. A mí me gusta mucho self-repair. Pero realmente con el hueso, con la carne en el hueso, no es tan necesario. Lo que pasa es que, claro, nos permite curarnos por encima de la mitad de vida. Después de cada combate. Lo cual no es malo, ¿eh? Pero que robar 4 cartas por 1 es muy bueno. Recursion, recursion, strike. Robamos 4 cartas. Tap. Energia para el siguiente turno. Y creo que vamos a descargar, ¿verdad? Vale, maravilloso. 8 por 3, 24. La madre que te parió. Por mucho que me gustaría tirar forma de eco, tío. Quiero hacerle daño, ¿eh? 11 y 5. Quiero hacerle daño. Me he como 8, ¿no? Me lo curaré ahora con el hueso. No pasa nada. Vamos a robar. Recursion, recursion. O la de rayos. Está muerto. Vale, genial. Ruido blanco. Esta me la tengo que llevar. Es uno de los mejores poderes. Y lo voy a mejorar, además. Para que hueste solo 0. Uf, chaval. A ver, forma de eco tengo que usarla, sí o sí. Es lo que me puede dar la victoria en este combate. Este combate es muy difícil, ¿vale? Este combate es muy jodido. Batería. Un rayo. No, vamos a ganar una energía al siguiente turno, va. Este combate es muy jodido para el poco daño que tengo. Forma de eco por 0. Electrodynamics. Me encantaría que me viniera esa carta. Vamos a robar. Vale, recursion. Dualcast. Nos defendemos más todavía. ¡Madre mía, tío! ¡Qué bien me ha venido el ruido blanco! Úsala dos veces. Dios, qué bien, tío. Es que los poderes de Cuervo son tan bestiales, tío. Uno menos por cada poder jugado este combate. Ganado ese desbloqueo. Poderes no tengo muchos. Tengo ruido blanco, ya está. Bueno, en forma de eco. Tengo que mejorar forma de eco, ¿eh? Turbo no lo quiero. Steam Barrier. Me podría llevar Steam Barrier, ¿eh? Campo de fuerza no... Es que no me interesa. Porque simplemente puedo reducirlo hasta dos. O sea, por dos, doce de bloqueo. Es muy poco. Es muy caro, perdón. No, no... No necesito nada, creo, ¿eh? Hogarita. Forma de eco. Tengo que mejorarla. Etéreo. Ah, cambiaría de etéreo a normal. El problema de etéreo es que te obliga a jugarla o desaparece. Si no la juegas, el turno que te viene en mano desaparece. Así que la voy a mejorar para evitar eso, ¿eh? Me gustaría que reduciera el coste más que eso, pero bueno. Maldición, pero bueno. Dos reliquias. ¿Esto qué hacía? Esto creo que no hacía nada, ¿no? O sea, en jugables nada más. Arte de la guerra. No me gusta mucho el arte de la guerra. ¿Vale? Si no juegas ataques... Ah, bueno, no. Sí me gusta arte de la guerra. Porque tengo un mazo fundamentalmente de defensa. No tengo muchos ataques. Tengo un strike y tengo streamline. No tengo más ataques. Arte de la guerra es bueno. Si no jugamos ataques me da una energía y al siguiente turno. Bien. Y el brosalete de yusu está muy bien, ¿vale? Ya no... Ya no hay combates en las casillas de evento. Esto está guay. Remue una carta a tu, ¿eh? Gracias. Fuera, maldición. Muy bien. Se me acabó la matrioska. Qué pena. Jengibre es buena, tío. ¿Jengibre es? El ginger es muy bueno. La almohada real es muy buena también. Me podría llevar almohada real. ¿Las cartas con agotar? ¿Tengo cartas con agotar? El ruido blanco es... Uf, hostia. Espérate. Han cambiado White Nose. Esto antes era un poder. ¿Verdad? El ruido blanco antes era un poder. Que te daba un poder random cada turno. Ahora es una habilidad. Y encima se agota. O sea que me vendría bien esto. Me vendría bien Machine Learning. Pero es que esto me combina muy bien con ruido blanco. Me voy a llevar esto. Así. Me mejoro Dual Cast. Batería. Me mejoro la armadura. Steam Barrier. Steam Barrier no. Creo que me voy a mejorar Dual Cast. Dual Cast, tío. ¿Hacemos evento élite? Sí, ¿verdad? Es lo mejor. Una de 20 cartas. Curarnos 23. Una de 20 cartas. Puede darme cosas muy buenas. Voy a elegir. Qué pena, tío. No ha venido Electrodynamics. Ni ha venido nada. Ni Tormenta. Bueno, tengo Tempestad. Pero estoy por llevarme otro ruido blanco, ¿eh? Porque esto no me vale. Consumir un slot cuando no tengo nada que me deslots. Equilibrium es súper buena carta. 13 de bloqueo y retienes tu mano. Está muy bien. Estoy por llevarme Tempestad. Estoy en Tempestad. Otro ruido blanco. Es que los poderes de cuervos son demasiado buenos. Los poderes de cuervos son muy buenos. A ver, compañero. ¿Qué hacemos contigo? Electrodynamics por cero. Qué belleza. Forma de eco. Recursión. Lástima que no me haya venido nada de defensa, tío. Voy a comer daño aquí, ¿eh? 7 por 3, 21. Lo primero, quiero robar cartas. Otro ruido blanco de coste cero. Vale. Y encima no se ha agotado, ¿eh? Gracias a la cuchara. Zap. Recursión. Las cartas de coste cero primero. Steam Barrier. Vamos a hacer Ball Lightning para ciclar y hacer daño. Nos jugamos... Bueno, si jugamos Skim, ¿qué me viene? Dual Cash, cartas, coste cero. Y voy a cargar batería. Vale, me defiendo de todo. Estupendo. 24. Nada de defensa, tío. De verdad. Y no se muere. Va a haber 4. 3 por 3 son 9 y 4. Qué poquito te quedas, cabrón. Vale, ya está. Bueno, me curo. Y ahora me curaré más todavía con la almohada real. La pala. ¿Otro cargar batería, tío? No estaría mal llevarnos otro cargar batería mejorado, ¿eh? Machine Learning me robó una carta más que al principio de cada turno. ¿Podría estar bien Machine Learning? Creo que estaría mejor que cargar batería realmente. No, voy a cargar batería. Lo bueno de la pala es que puedes excavar para sacar reliquias, tío. Esto está guay. Lo bueno es que esto está mejor si te viene desde el principio del juego. Desde el principio de la run. Necesito descansar. ¿Qué voz es, por cierto? Vale. El que nos roba... Vale. Hay que descansar. Así nos curamos casi a tope gracias a la almohada, sobre todo. Aquí necesito Electrodynamics. Forma de eco. Tormenta. Cada vez que juegas un poder, qué pena, tío. Y se me ha agotado White Noise. Ah, qué pena. Aquí necesito Electrodynamics. Sí o sí, es que necesito Electrodynamics, tío. ¿What? ¿Se ha extinguido? ¿No pulse? No. 16 y 8 son 24. Me como 6. Dios, me ha quitado el escudo, tío. Hijo puto. No pulse. Me viene la próxima vez que fuese a sufrir daño. Capacitor. Dos orbes de slots. ¿Puedo matarle antes de que nos mate el a nosotros? Antes de que nos quite el beneficio. Aquí, por Dios. Me va a quitar el... No sé, por 2 es 24. A ver, Recursion. Recursion. Vale. Auto Shield. Nos defendemos de todo. Ganamos 1 de energía. Mi prioridad, sobre todo, es evitar el Hyper Beam. ¿Vale? Quiero reducirlo de la... Todo lo que pueda. Que viene ahora, de hecho. No quiero gastar esto, porque si no... Con... Con forma de eco, voy a gastar 4 orbes, tío. Podría hacerle 12 de daño, pero... Es mejor descargar, creo yo. Y van las dos a él, tío. No lo entiendo. ¿A que ninguno le da? ¿A que ninguno le da? Ahí está, vale. Viene el hiperrayo, eh. 58. Vale, me tico todo lo que pueda. 25. Me como, eh. Es dañito. Casi muero, tío. Es que casi muero, tío. 16 por 2. Dios. Autoshill no me vale. Porque solo me dará 15. En cambio, esto me dará 20. Armadura. 15. Steam Barrier. Dual cast. Strike. Esto no me da nada. No me da nada. Descargamos dos veces. O hacemos... Esto es mejor. Creo que es mejor, ¿no? Porque nos da además dos orbes. Vale. Descargamos. Descargamos. Streamline. Vale, está muerto. Creo que le mato. Sí, está muerto. Uf. Me las he visto jodidas, eh. Me las he visto jodidas, tío. Poción de regeneración. Guay. Uf. Thunder Strike. Thunder Strike. Tengo que llevarme. Ya no puedes descansar. Uf. Al principio del combate me da un plasma. Todos los combates sueltan pociones. Esto desde luego que no. Esto de no descansar, desde luego que no. Todos los combates de pociones está bien. Y el plasma está bien. Lo que pasa es que el plasma acabaré perdiéndolo. Porque tengo... Ahora sí que tengo buena... Buena descarga de orbes, eh. Con los poderes. Uh. Hasta qué punto es bueno, tío. Me gustaría lo de la poción. Me parece que no. Pero lo de la poción me gustaría bastante. Pero creo que va a llevarme el plasma. Más energía. A ver. Voy a evitar combates. Tengo que evitarlos. Voy a ir por los eventos y las hogueras. Porque en los eventos ya no... Ya no hay combates en los eventos. Así que maravilloso. Shield. Lightning. Dual cast. Austin Barrier. Y voy a tirarme esto para recuperarme esa energía. Esa vida que tengo de menos. Forma de eco. White noise. Otra forma de eco. ¡Qué fuerte! Voy a comer dañito. Pero me da igual. O sea que... Espérate un momento. Forma de eco. Las primeras dos cartas subo a cada turno. Ah, vale, vale, vale. Hostia, pues poder, tú. Doble... Doble loop. 14 por 3. 14 por 3. Vale, lo muerto. 9 por 2, 18. Uh, como daño. Qué pena. O sea, las dos primeras cartas que juegas se juegan doble. Pan. 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 Vale. Zap. Sin Barrier. No me importa que vuelva a la vida. Poderes. Cada vez que juegas un poder, roba una carta. Ah, no, 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 no. Pues... De esto mejor. Y ahora sí juego a los poderes. Vale, muerto. Lightning. Esto no me vale de nada. Vale, maravilloso. Doble forma de eco, tío. 7 por 11. Muerto ya. Toma por culo. Head Sinks. Cada vez que juegas un poder, robas dos cartas. Pero Tormenta me gusta más. Luchar por una reliquia. Venga. No es un combate complicado. O sea, no es un combate que me asuste realmente. A ver, ¿hasta qué punto es bueno jugar esto? Es que gano cuatro, pero me va restando uno cada turno hasta que me lo va a quitar todo. Me la juego, tío. Perdidos al río. Tenemos cuatro turnos para matarle, ¿vale? Hasta ir perdiendo todo mi poder. 7 por 2 son 14. 19. A ver cómo hacemos esto. Forma de eco. Cargar batería. Recursion. Y poder. Voy a comer daño, pero me da igual. Con forma de eco. Forma de eco es una apuesta. De futuro. Tormento, ruido blanco. Forma de eco. Tormenta. Vale, perfecto. Ha caído donde tiene que caer. Bien. Strike. Dual cast. No, tío. Vale, como dañito, pero no es tanto. White noise. Vale. Bueno, podría tirar esto ya de alguna vez. Thunder Strike. Por cada maldición en tu deck empiezas el combate con una de fuerza. Maldiciones no tengo todavía hasta que abra cofres. Vale, la me ya acabo de uno. Está mal. ¿Qué es esto? Al melter. Ah, retirar la armadura de un enemigo. Me lo va a llevar, ¿eh? Me va a llevar el melter. Nunca me lo he llevado, pero aquí en este nivel me va a ayudar. Me cura entero a cambio de perder nueve de vida máxima. Tengo logra aquí. Así que en eso que era me gustaría mejorarme o el Storm, o el Thunder Strike, o el White Noise. 333 de oro, ¿eh? Viene tienda ahora. Viene tienda ahora, tío. Dame el oro mejor. Vale, así nos hinchamos aquí. Ah, el loop. Bueno, hincharnos. Ancienti es bueno. El Waffle. Qué bien, tío. Qué buena elección hemos hecho de pillarla el oro. Porque ahora me curo entero. Al principio de tu turno, si no has recibido daño el último turno... Ah, vale. Canaliza la habilidad pasiva de tu siguiente... De todos tus orbes. Shift de emoción. Y nos quitamos una carta. Nos quitamos el último strike. Maravilloso. Maravilloso. Ay, qué pena, tío. Perdemos una carta. Me duele quitarme Streamline, pero creo que... Qué pena. Me duele mucho quitarme Streamline, tío. Me duele mucho quitarme Streamline. No tendré más cartas de ataque, eh. No tengo nada de ataque. Solo tengo Streamline. Ah, bueno. Ball Lightning. Ah, bueno. Tengo Melter y Thunder Strike. Ay, bien. Cáete un poquito. Es que Streamline, tío. Por coste 0-15 de daño no está mal. Forma de eco ni de coña. Podría quitarme Recursion. Mejor Recursion, creo yo. Un orbe hace menos daño. O sea, canalizar un orbe son 8. O algo así de daño. En cambio, Streamline es mucho más daño. Que puede llegar a hacer por 0. O sea, que es mejor. Podemos buscar Reliquia o mejorar. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué me interese? Melter. Melter no. Tormenta tampoco. Bueno, Tormenta no estaría mal, en verdad. Porque es innata. Si la mejoras te la pone de mano de inicio. Podría mejorarme White Noise para hacerlo por 0. Es que tengo mucha energía. Es un poco irrelevante. Thunder Strike, dos más de daño. Es un poco irrelevante también. No voy a mejorarme nada. Creo que voy a buscar Reliquias. El abre cartas. Cada que juegas 3 habilidades, has 5 dañado todos los enemigos. Ni tan mal. No voy a ir a por el Elite. Voy a pasar de él. Perder todo el oro. 5 a cambio de la máscara roja. Maravilloso. Otra Reliquia más. El huevo tóxico. Cuando añades una habilidad, la mejora. Vale. ¿Vamos a por el Elite? No. Vamos a ignorarlo completamente. Oricalco. Oricalco. Vale. 6 de bloqueo al final del turno. Esto hay que quitárselo, eh. Esto hay que quitárselo. ¿Hay tienda cerca? Hay por aquí una tienda. A ver si consigo el oro suficiente para eso. ¿Carte incolora? A ver. 7 de bloqueo. Dos debilidades a todos los enemigos. Eso está bien. Busca una habilidad de tu pila de robo y ponla en tu mano. Podemos buscar White Noise. Cargar batería. Recursión, Auto Shield, Dual Gas. Va a estar bien, creo que. Secret Technique. Así que dos débiles a todos los enemigos está muy bien. Además es una habilidad. Vaya en Blind mejor. Uf. Eh, la he nerfeado. La he nerfeado. La de acá tenía 20. Os acordáis que en el episodio anterior, cuando me salió este enemigo, tenía 20 de vida. La daga. Ahora tiene 18. La he nerfeado. A ver, White Noise. Machine Learning. No es que me guste mucho, pero bueno. Blind. El abre cartas es muy bueno con este mazo porque tenemos fundamentalmente habilidades. Cada vez que juego 3, hago 5 de daño. Se morirá con la siguiente habilidad que juegue. Bueno, si juego dos habilidades. Skill y Skill. Skill. Poder. ¡Pum! Maravilloso. Ahora invoca otra. Qué pesado es, tío. Tormenta. Venga, zap. A la mierda. Mira toda la energía que tengo. Necesito cartas caras. Un Meteor Strike. Un Meteor Strike. Me vendría ahora que puede flipar, tío. Un Meteor Strike. 8 por 4 son 32. Vale, nos defendemos de todo. Bueno, me como a uno. Y me meto una debilidad. No pasa nada. Este enemigo es bastante sencillo, ¿eh? Ya está. Fuera. Descarta cualquier número de cartas y roba esa misma cantidad. Está guay, tío. Vale, está bien. Leap. Podríamos llevar un leap a otro streamline. Esto de streamline no me interesa, tío. Me peor llevar un leap. Pero es que es una carta bastante inútil. ¿Sabes? Todos los bloqueos que tengo. Por ejemplo, Carga Bateria te da bloqueo. Y te da energía. Lo cual está muy bien. Autoshield te da un montón de bloqueo. Steam Barrier cuesta cero. O sea, leap. Yo creo que es de las peores, ¿eh? Tres daños invulnerables. Una mierda. No voy a llevarme nada. No me va a dar el oro para poderme quitar la maldición en esta tienda. Así que... Dos enemigos igual. Voy al evento. Otra maldición. Ha cambiado. Curarnos 19. No necesito curarme 19. Bates puede venir bien. Me la voy a llevar. Mira, el melter va a venir... ¡Uh! Perfecto. Mira esto, mira. ¡Pum! Toda la energía. Toda la vida fuera. ¿Un rayo aquí? ¿Qué bien me ha venido el melter, loco? Esos tíos son un coñazo. Pues se ponen un montón de armadura, tío. Forma de eco. White noise. Venga, me la pongo. ¿Por qué no? Ah, no puedo pegar con esto. Bueno, que se muera. White noise. Dame dos poderes. Madness. Thunderstrike. Madness. Cargar batería. ¿Qué pasote? ¿Otro gambler? ¿En serio? El tipo de llevarme otro cargar batería, ¿eh? ¿Cuántos tengo? Tengo dos, ¿no? Tengo uno sin mejorar. Un recursion. Sin barrio. Váreme sin barrio. Vale, debilidad a todos. White noise. Hello world. Es una mierda, en verdad. Pero bueno. Vamos a defendernos un poco. Es que me va... Voy a comer mucho daño aquí, ¿eh? De repente, todos atacan. O sea... ¡Coño! ¡No me jodas! Me cago en 10. Armadura no tienen, así que da igual. Ruido blanco. Electrodynamics. ¡Qué maravilla! Cell repair. Estupendo. Un frost. Robo una carta. Nada, muérete. Para que no explote. Hay que matar a este de ahora. Vale, a ver. Uh, madness. Sonder. Uh. Bueno, puedo matarle primero. ¿Vale? Para que el Thunder Strike se divida entre estos. Ok. No quiero pegarle a este. O el Thunder Strike. Vale. Sweeping Bing. Nueva año a todos los enemigos. Robas una carta. Consumir. No. Y aquí toca descansar. Estamos a tope para el boss. ¿Otra vez el Time Eater? ¡Qué asco! ¡Qué asco le tengo al Time Eater! De verdad, tío. No hay otro boss. Forma de eco. ¡Qué asco el Pain, tío! Cada vez que juegas una carta con esto en mano te hace daño. Vale, tenemos forma de eco. 8x3, 24. White Noise. Quiero poderes. Quiero poderes. Vale, debilidad. Dame algo más, tío. White Noise otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra tormenta? ¡Joder! Vale, se acabó el turno. 7x3, 21. ¿No tengo defense? Bueno, tengo esto. Puedo robar una cantidad bestial de armadura. A ver, ¿qué viene ahora? No viene armadura, ¿eh? Vamos a jugar esto doble. Voy a jugar a cargar batería. Tengo que defenderme. Bueno, espérate. La Claw. Que tiene cuidado con la... Con el... Con esto, ¿eh? ¿Puedo jugar 6 cartas y acabar con el turno? 1, 2, 3, 4... No. Voy a jugar a Streamline y creo que voy a pasar turno, ¿eh? Bueno, puedo jugar esto. Voy a jugar 4 cartas este turno. 34. Vale, autoshield doble o cargar batería doble. Cargar batería doble serían 14 y estos son 15. Estos serían 16... Bueno, 17. 16, 15. Serían 15 también. No tiene ningún sentido jugar eso. Esto es una mierda. Esto en manos de una putada, tío. A ver, tengo que defenderme. Tengo que jugar esto... Esto doble. Vale, 4 habilidades. Y cargar batería. Y no puedo jugar nada más. No, Steam Barrier mejor que me da más armadura. Se acaba el turno. Me he defendido casi todo. Un Raúl a menos. Autoshield no me hace falta. Streamline sí. Puedo jugar Madness y me la quito ya de la mano. Vale. Un Lightning. Dual Cast. Puedo jugar todo y acabar con el turno. Vale, maravilloso. Así empiezo limpio el siguiente turno, ¿eh? 6 por 7. Muy poquito daño todavía, ¿eh? Hombre, se juega doble. Vale. Debilidad. Energía. 3 de daño. No voy a gastar una carta en hacer 3 de daño. Tontería. 14 por 3. 28 son 42. Creo que puedo defenderlo, ¿eh? Hay como 10. 2 cartas al siguiente turno. Nada. Voy a pasar turno. Vale, ahora no va a atacar. Me vendría bien el Thunder Strike. Si me viene el Thunder Strike, gano. Lo necesito, ¿eh? ¿Has hecho daño? Robo una carta por cada orbe único que tengas. Solo puedo jugar 3 cartas ahora, tío. Tiene que hacerte daño. Qué poquito daño, tío. Esto es Thunder Strike o muero. 60. 60. No puedo defenderme de eso, ¿no? 14. 14, 15 son 29. 29 y 5 son 34. 34 más 26. No. No. No me jodas que voy a volver a morir aquí, tío. Creo que vuelvo a morir aquí, ¿eh? No puedo defenderme de 60. Además, tengo un puto vulnerable. A daño no le mato. O sea, yendo a daño no le mato. Tengo que intentar defenderme, pero es que no tengo. Y tengo que jugar esto necesariamente ya. O sea, se juega doble y no vale de nada. No. 28 y 26 son 52. 54. 54 y 60, pues... No, me muero. No, me mata. ¡Ah! Está demasiado fuerte el Time Eater, tío. Es que si tienes un mazo con poco daño, como es el mío, ¿vale? Tenía bastantes orbes de electricidad. Tenía muy buena defensa. Tenía... Podía ganar en combate prolongado. Pero me faltaba burst, tío. Y si en este último turno me hubiese venido el Thunder Strike, yo creo que lo hubiese matado. Porque con la forma de eco se lo descargo dos veces y le quito, no sé, 100 de vida o algo así. No sé, el Time Eater está muy fuerte. El Time Eater está demasiado roto. Cuando se buffa, ¿vale? Cuando pasa la segunda fase, que se cura la mitad de la vida y empieza a meterte 60 de daño. ¿Cómo aguantas eso? En un mazo como el que tengo yo. Tío, qué pena. Y mira que tenía muy buenas reliquias y tenía buena sinergia, ¿eh? Qué rabia, tío. He vuelto a morir aquí como en el episodio anterior. ¡He muerto! ¿Vale? En el último boss, en los últimos turnos, tres veces seguidas. Qué fuerte, tío. Pero bueno, espero que os haya gustado, gente. Y si queréis que pongan la cam en todos los vídeos, ¿vale? A partir de ahora, decídmelo. Dejadme un comentario abajo. Nos vemos en el siguiente. Chicos, hasta otra.